Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola conocedores, la mayoría de nosotros ha oído ese anuncio, bueno, al menos si han visto South Park alguna vez en su vida. ¡Chupa mis bolas Kyle! Pero ese no es nada más que una parodia del clásico mensaje. Los personajes y hechos retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Frase popularizada por salir al final de películas o telenovelas. ¡Ah! ¡Qué haces, salvo a la limpiada! No obstante, lo más probable es que la conozcas únicamente por su versión corta, la cual dice, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y si te has quedado con el síndrome de un fan Marvel esperando en la sala de cine hasta que termine toda la película y los empleados enciendan las luces porque ya tienen que ponerse a limpiar, lo más seguro es que hayas visto ese mensaje. Por cierto, desviándonos un poco del tema, para evitar perder tu tiempo, solo busca en internet el nombre del film más la palabra escena post-créditos, justo antes de entrar a disfrutar la cinta. Los otros que ya la vieron, suelen dar respuestas claras y sin spoilers. Así de fácil y rápido. Espero que usen el consejo para la próxima película que vean. En fin, el mensaje está para separar la realidad de la ficción. Y, aunque en muchos films esa línea sea muy obvia, digo, no todos los días ves a alguien usando un sable láser. Por lo que, queda bastante claro, eso que acabas de presenciar, es un producto de la imaginación, no palpable en nuestra realidad. Al menos por el momento. Solo dejen que invente el sable, para que todos andemos... Ya dejando los juegos aparte, en otras cintas, la línea se vuelve difícil de diferenciar, sobre todo si se basa en un libro autobiográfico. A pesar de ello, y por mucho que sea fiel a los eventos reales, a las películas siempre le colocan el tan famoso mensaje. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo oculto detrás de ese descargo de responsabilidad? Al igual que el aviso presente en todas las tazas desechables de café, el cual fue resultado de una demanda, este mensaje tiene su origen, también, por un litigio. Lo sorprendente es que involucra a Rasputin. Bueno, bueno, no al susodicho en persona, porque él ya estaba... En el más allá. Más bien, el problema se inició por un film que trataba de su historia. Estrenada en el año de 1932, la cinta llamada Rasputin y Lazarina trata sobre la vida y el trágico final de este personaje. La cuestión es que toda la información de eso último la obtuvieron del libro escrito por Félix Yusupov, persona que acabó en la realidad con el mero mero Rasputin. Y esto lo pudo hacer, ya que su sentencia únicamente fue vivir en el exilio de Rusia. A pesar de que los productores y guionistas tuvieron la delicadeza de cambiar el nombre del antagonista en la película, Félix se sintió aludido y hasta ofendido por la manera en que lo estaban retratando. Lastimosamente para él, esas escenas no le servían para demandar a la MGM, compañía que produjo la cinta. Sin embargo, en el film también sale un personaje que claramente es la esposa de Félix. Y, aunque en la vida real ellos nunca cruzaron ni siquiera una mirada, en la película ella termina durmiendo con Rasputin, hechizada por los poderes que se le atribuían. Esto fue como una lotería para Félix, ya que esas escenas sí aplicaban para un caso de difamación, por lo que procedieron y ganaron, obteniendo una jugosa cantidad de 125 mil dólares, los cuales, ajustados a la inflación, serían aproximadamente 29 millones de dólares en la actualidad. Aparte, el estudio se vio obligado a retirar la cinta por varios años, y para poder volver a presentarla, tenían que quitar dicha escena. Pero, como dicen, de todo se aprende. Durante el proceso, un juez les dijo a los representantes del estudio, que su mayor error había sido plasmar el film como un hecho verídico. También les comentó, que no hubieran tenido que pagar nada, si la película tuviera algo que la separara de la realidad. Y, así fue como nació el famoso mensaje. Los demás estudios tomaron nota, porque no querían que les pasara lo mismo. Pusieron ese mensaje estandarizado al final de cualquier producción, aunque otros lo colocan al inicio, como en 500 días con ella. La siguiente historia es ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Especialmente tú, Jenny Beckman, perra. Eso fue todo. Si alguna vez hacen un film, no importa lo pequeño o irreal que sea, no se olviden de colocar el aviso. Hasta la próxima, conocedores. ¡Oh! Eso tuvo que doler. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda.